En la institución educativa Pies Descalzos de Barranquilla se hizo el lanzamiento oficial de la octava versión del concurso nacional de cuento, certamen organizado por el Ministerio de Educación Nacional y patrocinado por RCN, que este año le rendirá homenaje al escritor oriundo de esta ciudad, Álvaro Cepeda Zamudio. Uno de los problemas grandísimos que tenemos hoy día es que los chicos no quieren leer y el concurso nacional es una excelente oportunidad para incentivar el trabajo de la producción escritora. Desde ya estudiantes y docentes de todo el país pueden inscribir sus cuentos en el portal educativo Colombia Aprende, www.colombiaaprende.edu.co.com slash concurso de cuento. Es muy bueno para nosotros los niños porque nos ayuda a mejorar el vocabulario y a crecer más en la lectura. En el lanzamiento de este importante concurso, que desde 2007 ha contado con la participación de 216.000 cuentos inscritos, estuvieron ganadores de años anteriores como Cristian Rodríguez. Esto le da a los niños, les hace creer que uno puede llegar, que lo que uno escribe puede llegar a ser escuchado. Estoy muy contento que el gobierno nacional se le interese por esta parte porque la educación es el futuro de todo país. El concurso nacional de cuento hace parte del Plan Nacional de Lectura y Escritura Leer es Mi Cuento, impulsado por el gobierno nacional.